¿Quiénes han tirado eso? ¡La policía! Yo le he rogado que no quieren porque hay niños y no hacen caso. Yo no tengo que salir a parar de callar. Yo no lo he volvido. Con favor, al pedirle a tomar la patinada a los rebeldes. Se acuerdan muriendo con patinada. Yo no quiero que no me voy a caer. Yo le he rogado que no quieren, porque tengo los crífonos. Pero no está de la propia policía. La que no está de la policía. La gente está desarmada. ¿Qué es eso? La policía está desarmada. ¡La policía está desarmada! ¡La policía está desarmada! ¡Está desarmada! ¡Está desarmada! ¡Para la muchachada! ¡Está desarmada! ¿Cómo va la destina? ¡La policía está desarmada! ¡La policía está desarmada! ¡A la defiende! ¡Por favor, por favor, conmigo la cheque! ¡A la defiende la policía! ¡No sé por qué estuvo esa bandera tan malvada! ¡Malos!